Están cordialmente invitados a la noche de música y teatro que se dará a cabo en el Tabernáculo de David, el 3 de diciembre a las 6 pm. Está hecho para ustedes, no se lo pierdan. ¿Qué tal jóvenes de León? Te saluda Yamileth Jiménez. Pertenezco al Ministerio de Teatro Cristiano, Agnus Day, y este 3 de diciembre estaremos realizando un evento que será de bendición. Nuestro propósito es ganar almas para Cristo. La palabra del Señor dice en 1 Juan 5.12, el que tiene a Cristo tiene la vida y nosotros queremos que tú tengas a Cristo. Te invitamos este próximo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en la Iglesia Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Desde ya eres bienvenido. Hola jóvenes de León, mi nombre es Tania Oviedo y le estoy invitando a una gran noche de teatro. Este 3 de diciembre a las 6 de la tarde será en la Iglesia Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Será una noche increíble, habrán dramas, dinámicas, regalías, no te los pierdas. Es un evento nunca antes visto en la Ciudad de León. Te esperamos. Próximo 3 de diciembre y queremos invitarte a un evento aquí en el Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Queremos transmitirte a través del teatro el amor y la salvación del Señor. Me gustaría que vinieras con tu familia y pases un momento en el que Dios va a bendecir tu vida a través de obras de teatro. Hola jóvenes, te estamos invitando para este próximo 3 de diciembre, una noche muy especial, noche de teatro. Hay vida en Jesús. 6 de la tarde es tu cita en el Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Les invito a la gran noche de teatro que se va a celebrar el día 3 de diciembre en la Iglesia Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Los esperamos. Bendiciones. Están cordialmente invitados este próximo 3 de diciembre al Tabernáculo de David, a una noche de teatro a las 6 de la tarde. Les esperamos con sus familiares y amigos. Dios te bendiga. Los esperamos. Están invitados a la gran noche de teatro cristiano. Hay vida en Jesús, con el ministerio Agnus Dei. Lo bueno es esto, que Jesús me ha dado toda autoridad y que tú estás bajo mis pies. Recuperemos lo que es nuestro con el poder de la oración. El sábado 3 de diciembre, en la Iglesia Tabernáculo de David, contigo al Parque de los Poetas. Dramas impactantes que serán una luz para tu vida. Hay vida en Jesús. La noche de teatro que no te puedes perder. Ven con tu familia y amigos a las 6 de la tarde. El sábado 3 de diciembre, entrada completamente gratis. La noche de teatro que no te puedes perder.